¡Suscríbete al canal! ¡Muy tranquilo! Tendré más noticias desde el jardín más tarde en esta transmisión. ¡Hola! Soy yo, Yunicua. Y soy una reportera. Voy a donde están pasando las cosas y le cuento a todos lo que está sucediendo. Es lo que la gente llama noticias. Y reporto las últimas noticias para la WIOA, la estación más cursi de la nación. Yo soy reportera y donde hay una noticia. Siempre soy primera y así logro la primicia. Yo soy reportera y gracias a lo que hago yo, mira esas noticias en tu televisión. Me encanta cuando empieza el noticiario. Y frente a la cámara yo digo a diario. WIOA, la más cursi de estación de la nación. WIOA, la más cursi de estación de la nación. Los reporteros somos valientes y hablamos claro y directo siempre. Cuando reporteo con mi camarógrafo, digo hasta mañana en el micrófono. Llego a la noticia, no importa la distancia y con cara seria, puso la mirada. WIOA, la más cursi de estación de la nación. WIOA, la más cursi de estación de la nación. WIOA, la más cursi de estación de la nación. ¡Ay, sal! Eso sería un flash informativo. ¡Correcto! ¡Vámonos a la sala de noticias! En la W. Iowa, la estación más cursi de la nación. Estamos por salir al aire. Desde la W. Iowa, la estación más cursi de la nación. Este es el reporte matutino. Con el equipo de noticias de la W. Iowa. La conductora Tasha. La reportera Yuniwa. El camarógrafo Austin. Todos van por tierra en la Naughty Valley. Y por los aires en el helicóptero W. Iowa. Buenos días. Y ahora las noticias. ¿Habías visto un maizal más hermoso? Jamás. Es el maizal más hermoso que yo haya visto. Yo creo que nunca ha habido un mejor maizal. Yo estaba pensando lo mismo. ¿Sabes? La gente debería saber esto. Tienes razón. Deberíamos contarle a todos. Pero, ¿cómo damos la noticia? Ya sé. Es una noticia. Tenemos noticias. Hay que llamar a la W. Iowa. El maíz crece rápido. Y con más de esta historia, la reportera Yuniwa. Así es, conductora Tasha. El maíz está creciendo rápido. Nunca ha habido una mejor cosecha. Un momento, amigos. Esta podría ser una gran noticia. Podría ser un flash informativo. ¿W-I-O-W-A? ¿Hola? Habla el granjero Tyrone. Tenemos noticias para ustedes. ¿Noticias? ¡Estupendo! Díganos todo lo que pasa. El maíz crece rápido aquí. ¡Oh, por todos los cielos! ¡Lo sabemos! ¡Eso no es noticia! ¡Pero hay más! ¡Nunca hemos tenido mejor cosecha! Lo sabemos. Eso no es noticia. ¡Adiós! La mejor cosecha de todas. ¿Y no es noticia? Es lo que dijo. ¡Me parece increíble! Oye, ¿crees que sepan que el maíz es verde por fuera y amarillo por dentro? Eso tiene que ser noticia. ¡Vamos a llamarles! Y ahora, un reportaje especial con la reportera Junikua. Gracias, conductora Tasha. Este es mi reporte. El maíz es verde por fuera y color amarillo por dentro. Un segundo, amigos. Esto podría ser un flash informativo. W-I-O-W-A. Soy el granjero Pablo. Tenemos noticias para ustedes. El maíz es verde por fuera y amarillo por dentro. ¡Por favor! Acabamos de reportar eso. Y eso no es noticia. No llamen hasta que tengan una verdadera noticia. ¿Qué les pasa? El maíz es lo más maravilloso que hay. Yo amo el maíz. Amo el maíz. Yo también. Dime por qué. Es lo mejor. Verde por fuera y por dentro amarillo. Es lo más perfecto que jamás he visto. Maíz. Desde que yo nací. Maíz. Es para mí y para ti. Maíz. No podría vivir sin maíz. Lo puedo decir. Con cuelas de maíz para desayunar. Pues con la pala debemos trabajar. Haramos los campos. Sembramos las semillas. Y los regamos día tras día. Y antes de lo que puedes creer. Vemos que comienzan a crecer. Maíz. Es algo delicioso. Maíz. Con caramelo es sabroso. Maíz. Realmente maravilloso. El maíz es lo mejor. Amamos el maíz. Es lo mejor. Maíz. Por su sabor. Maíz. Por su aroma y color. Un manjar. El maíz es lo mejor. Nuestro maíz tiene que salir en las noticias. Vamos a pensar. Tenemos que hacer algo grande. Algo extraordinario. Algo que todo el mundo quiera saber. Algo que sea un flash informativo. Y yo sé que... ¿Lo sabes? ¿Qué? Vamos a decorar nuestro maizal. ¿Quieres decir con globos, serpentinas y eso? No. Mejor. Vamos. Y estas fueron las noticias. Sintonicen la W.A. y O.A. para más noticias durante el día. ¿Quieres que conteste? Deben ser esos granjeros otra vez. Pero podría ser un flash informativo. Tal vez alguien vio a una vaca bailando tap. Sí. O tal vez alguien hizo un auto con palitos de paleta. O tal vez... Un platillo volador aterrizó en un maizal. Tienes razón. Nunca se sabe. W.A. y O.A. Hola. Soy el granjero Tyrone. Tengo un flash informativo para ustedes. ¿Y qué es esta vez? Les aseguro que nunca han visto nada como esto. Solo vengan a mi granja cuanto antes. Muy bien. El equipo de noticias de la W.A. y O.A. está en camino. ¡Ya vienen! ¡Esto les va a encantar! Tenemos que terminar. No veo nada que pueda hacer un flash informativo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Son ustedes el equipo de la W.A. y O.A.? Así es. ¿Dónde está la noticia? Está por acá. ¿Es un flash informativo o no? ¿Qué les dijimos? Esto es increíble. Nunca había visto algo así. Es lo que estábamos esperando. Un flash informativo. Camarógrafo Austin, ¡corre video! Corriendo. Soy la reportera Yoniqua, transmitiendo en vivo desde la granja de Tyrone y Pablo. Como ven, algo asombroso está pasando aquí. Solo una cosa pudo haber hecho un círculo tan grande y aplanado en medio de este maizal. Díganme una cosa, granjeros Tyrone y Pablo. ¿Vieron bajar el platillo volador aquí en su maizal? ¿Platillo volador? ¿Dice que un platillo volador bajó aquí? Eso fue lo que dijo. ¡Un platillo volador! ¡Un platillo volador! ¡Un platillo volador! ¡Aterrizó! Así es, amigos. Un verdadero platillo volador aterrizó aquí en este maizal. Soy la reportera Yoniqua, W.I.O.A. Noticias. ¡Corte! Tenemos que llevar esto al estudio y hacer un reportaje especial. ¡Es un flash informativo! ¡Pablo! ¿Sí? ¿No hubo un platillo volador? ¿No hubo un platillo volador? No. Solo es lo que cree esa reportera. ¡Ah! Eso quiere decir que nuestro maíz va a ser un flash informativo. Les habla Tasha con una noticia sensacional. Primicia pongan atención. Primicia pongan atención. Les tenemos la noticia. Primicia pongan atención. Ahora sí somos noticia. Haremos un video para toda la nación. Lograremos un gran rating para nuestra estación. Pues pusimos en el campo una gran decoración. Primicia. 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 Sensacional. Voy a ser reportera estrella. La mejor de este lugar. Pues nadie ha hecho un reportaje igual. La fama tocará a nuestra puerta. Y todos nos conocerán. La televisión lo logrará. Pues no existe la gloria. Si nadie ve la historia. Vamos a toda prisa. Y demos la noticia. Primicia. Pronto el mundo sabrá. Soy una gran reportera. Primicia. La fama va a llegar. Preparemos otro campo. Los extraterrestres llegaron ya. Doblemos más maíz. No hay que esperar. La foto es de primera sin dudar. Primicia. Primicia. No hay otra igual. Primicia. Primicia. No hay otra igual. Gracias, conductora Tasha. Como pueden ver en esta increíble imagen, un platillo volador ha aterrizado en un maizal local. Mira. Es nuestro maizal. Y esa es nuestra decoración. Estoy muy feliz. Nuestro maizal está en las noticias. Esperamos más noticias de esta granja muy pronto. Sigan con W.I.O. para el siguiente noticiero. ¿Más noticias? Oh, oh. ¿Van a regresar? ¿Qué hacemos? Ponernos a trabajar. Tenemos que hacer más decoraciones. Más noticias. Yo soy la conductora. Yo contesté mi historia. W-I-O-A. Hable el granjero Tyrone. Tenemos otro flash informativo. ¿Otro flash informativo? Vamos para allá. Debe ser el platillo volador. Tal vez esté ahí ahora. Hay que ir rápido. Tomemos... El helicóptero. El helicóptero. ¿Sabes? Creo que esta será la mejor decoración de todas. Sí que es una belleza. Continúa. Oye, ¿no escuchaste algo? Creo que sí escuché. ¡Es un helicóptero! ¡El de la W.I.O.A.! ¡Y van a vernos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡El círculo! ¡Oh! ¡Uh! ¡Y no es todo! ¡Ey! ¡Miren! ¡Un triángulo! ¡Sí! ¡Y miren eso! ¿Qué clase de platillo volador hace eso? Será mejor bajar y hablar con los granjeros. ¡Eso estuvo cerca! Casi nos atrapan haciendo las decoraciones. Parece que se dirigen a nuestra casa. Tenemos que volver allá. Sí, no deben saber que estuvimos aquí. Las noticias son duras. ¡Ya vimos el flash informativo! ¡Hay un triángulo de maíz! ¡Y hay una co-cosa torcida! Camarógrafo Austin, ¡corre video! ¡Corriendo! Díganos, granjeros, ¿qué hizo el triángulo y la cosa torcida en su campo? ¡Pues... ¡Ah! ¿Y cuándo sucedió? ¡Pues... ¡Ah! ¿Pudieron ver un platillo volador? ¡Pues... ¡No! ¡Ah! ¿No? ¡Oh, no! ¡Esto es decepcionante! Yo esperaba grabar un platillo volador. ¿Ah, sí? ¡Ajá! Y yo esperaba hablar con un extraterrestre. ¿Ah, sí? ¡Ajá! Y yo esperaba dar otro flash informativo. ¿En serio? ¡Ajá! Bueno, creo que hay que volver a la sala de noticias. Se decepcionaron, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. ¡Ey! ¡Ey, equipo de noticias! ¡Vuelvan esta noche! Tal vez vean un platillo volador. ¿Tú lo crees? ¿Y un extraterrestre? ¿Crees que haya un extraterrestre también? Tal vez. ¡Sería fantástico! ¡Qué bien! Voy a dar un flash informativo. ¡Vamos, chicos! Bueno, vamos a trabajar, Pablo. Tenemos que construir un platillo volador y un extraterrestre antes de que regresen. ¿O sea que vamos a engañarlos? ¡Pero casi nos atrapan la última vez! Lo sé, pero esta vez estará oscuro. ¡Gracias! ¡Shh! ¡Ay, está bien! El platillo volador ya aterrizó. Si no hacen ruido, podemos acercarnos y ver al extraterrestre. Ahora síganme en silencio. ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Camarógrafo Austin! ¡Corre video! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Ah! ¡Un extraterrestre! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué? Este va a ser el mejor flash informativo. ¡Corriendo! ¡Oigan, esperen! ¡Señor extraterrestre! ¡Oh, oh! ¡No, no! ¡Señor extraterrestre! ¡Sólo unas palabras! ¡Por favor! ¡Corre, Tyrone! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Señor extraterrestre! ¡Señor extraterrestre! ¡Podemos hablar con usted, por favor! ¡Señor extraterrestre! ¡W.I.O.A. Noticias! ¡Ey! ¡Un momento! Esto no es un platillo volador. ¡Y tú no eres un extraterrestre! ¡Esto no eres un extraterrestre! ¡No! ¡Sólo soy yo! ¡El granjero Tyrone! ¿Qué pasa aquí? Queríamos que nuestro maíz saliera en las noticias. ¡Esta ha sido nuestra mejor cosecha! Así que hicimos las decoraciones. ¿Y el platillo volador? Y yo fingí ser extraterrestre. ¡Lo sentimos! ¡Pero amamos nuestro maíz! ¡Es un platillo volador! ¡Oh, por todos los cielos! ¡Saludos, películas! ¡Venimos en paz! ¡Sí, es un extraterrestre! Camarógrafo Austin, ¡corre video! ¡Corriendo! ¡Hola! ¡Soy la reportera Yuniqua! ¿Eres un extraterrestre? ¡Por supuesto! ¡Vengo del espacio exterior! ¿Por qué estás aquí? ¡En mi planeta amamos el maíz! ¡Y esta es la mejor cosecha! ¡Es una gran noticia! La noticia es lo principal Hoy es un gran día, lo pudimos lograr La noticia Hoy vimos un extraterrestre Porque aquí vino a aterrizar Y están nuestros amigos Que sus campos suelen decorar Venimos buscando noticias Pues la noticia es lo principal Llegamos buscando una historia Logramos dos No está mal La noticia es lo principal Estar en pantalla es algo genial La noticia es lo principal La noticia Le damos la historia Esa es nuestra labor Un pequeño reportaje Podría ser la historia de hoy ¡Oh, oh, oh, oh! La noticia La noticia Un pequeño reportaje Es la noticia de hoy La noticia ¿Ese fue tu estómago? ¡Sí! ¡Hora de comer! ¡Adiós, Erigolás! Yo también necesito un bocadillo También yo Vamos a mi casa Mi mamá hizo frituras de maíz ¿Frituras de maíz? ¡Qué rico! ¡Sí! Tengo hambre Flash informativo Maíz verde por fuera Amarillo por dentro ¡Corre, Vides! ¡Corriendo! Esta fue una gran aventura ¿No lo creen? ¡Claro que lo fue! ¡Fabulosa! En nuestro patio Hay un mundo Por explorar Más es momento De algozar Y pronto Nos volveremos A encontrar Tus amigos Pachar, Vigas ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! Flash informativo ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.